Hoy esta cumbia Sabes una cosa mi vida, sabes una cosa mi amor Que tu mirada adivina se me clava en mi corazón Sabes una cosa mi vida, sabes una cosa mi amor Que tu cuerpo maravilloso siempre lo he deseado mi amor Cuando yo me acuesto cierro mis ojos te veo en mi mente Tu cuerpo calientito esta corrucado cerca de mi Y cuando despierto al no verte conmigo mi dulce amor Mi corazón llora, llora, mi corazón Mi corazón llora, llora, corazón Mi corazón llora, llora, mi corazón Llora, llora, mi corazón Llora, llora, corazón Corazón Que suena, que suena, que suena los tambores Si, así, llama Sabes una cosa mi vida, sabes una cosa mi amor Que tu mirada adivina se me clava en mi corazón Sabes una cosa mi vida, sabes una cosa mi amor Que tu cuerpo maravilloso siempre lo he deseado mi amor Una noche más con mi soledad solo pienso en ti Y mi despertar es mucho mejor si tu estas aquí Te veo pasar en ese lugar donde te conocí Mi corazón llora, llora, mi corazón Mi corazón llora, llora, mi corazón Mi corazón llora, llora, corazón Mi corazón llora, llora, mi corazón Llora, llora, mi corazón Llora, llora, corazón Para Chile, cumbia mexicana Para que la baile es sabroso, eh Mi corazón llora, llora, mi corazón Mi corazón llora, llora, mi corazón Llora, llora, corazón Mi corazón llora, llora, mi corazón Llora, llora mi corazón Llora, llora corazón Corazón